Estamos ya a punto de que comiencen las campañas, recuerden esto es justo un mes antes de las PASO así que largan exactamente el 14 de julio y lo que tenemos que pensar es que cada uno de los participantes entra de forma poco cómoda ningún partido, ningún candidato llega a estas primarias como hubiera deseado, ni el gobierno, ni la oposición ni obviamente los que están tratando de evitar que este turno electoral signifique un eventual proceso de desgaste profundo y hasta la posibilidad de quedar marginados de la lucha política, hay varios que se juegan la supervivencia en esta elección pasamos por partes entonces, pensemos al gobierno, era obvio que Macri pensaba que la cuestión económica iba a estar mucho más ordenada a esta altura de las circunstancias y obviamente no lo está por más que muchas cifras macro que pueden de manifiesto que tal vez estemos ante el comienzo del famoso segundo semestre a nivel del consumo esto no se nota y ustedes saben que hablando con muchos empresarios incluso ligados al consumo algunos incluso venden más pero ganan menos, es decir hay un cambio al margen de la recuperación lenta hay un cambio importante en la naturaleza de muchos negocios que genera un clima todavía de mucha incertidumbre frente a las restricciones económicas el gobierno busca otros temas como el narcotráfico, la educación, la infraestructura tratando de generar entonces un complemento a esta situación donde la economía no es lo que se esperaba tampoco Cristina llega cómoda, llega también con un debilitamiento enorme desde Santa Cruz hasta los gobernadores que la han ignorado todos Cristina llega también incómoda porque es la primera vez que enfrenta un desafío electoral sin que su marido sea gobernador o presidente sin ser ella presidenta en un distrito donde perdió tres de las últimas cuatro elecciones 2009, 2013, 2015 llega también incómoda porque hasta ahora siempre el sistema electoral en la provincia de Santa Cruz en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional lo manejaba ella y ahora esto no es así y finalmente llega incómoda Cristina porque explota la cuestión de debido esta semana y esto otra vez vuelve a poner la cuestión de la corrupción, de la creptocracia en el corazón de la opinión pública intoxicando entonces ese intento de ella de rebranding de redefinir su identidad con esta idea de ser una persona empática, sensible a las necesidades de la sociedad y finalmente llega incómoda Maza incómodo porque la ancha avenida del medio se ha reducido significativamente incómodo porque en el interior del país ha perdido presencia está solamente concentrado en la provincia de Buenos Aires en particular en el Gran Buenos Aires y allí la puja es enorme con, cambiemos con el cristianismo el interior de la provincia tiene una red pero no es una red tan fuerte como para compensar las deficiencias que muestra en la provincia con una fuerte ancla mediática pero todavía no está claro hasta qué punto él pueda colarse digamos arriba del 20% está claramente por debajo de esos números y hay que ver de acá las PASO y luego las PASO se puede sostener ese volumen electoral finalmente este incómodo randazo que no logró que quería la interna las PASO con Cristina y en todo caso mantener un núcleo que le garantice influencia luego de estas elecciones síntesis, nadie llega cómodo todo el mundo llega acondicionado en la provincia de Buenos Aires en particular algo parecido ocurre en el resto del país tengamos en cuenta esto porque se larga este proceso con todos los candidatos condicionados por sus propias restricciones por un entorno incierto y enormemente competitivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.